hello buenos días tardes o noches espero que estén muy bien para este vídeo estaré comenzando una serie en survival la cual estaré haciendo mientras llega la actualización tal vez pueda empatarlo con esta o tal vez comenzar una nueva no lo sé vamos a ver cómo se dan y nada espero que les guste ok vamos a crear el mapa en supervivencia será normal lo pondré algo como panda life en esta serie estaría haciendo de todo de todo construyendo todo lo que se venga en mente y lo que ustedes quieran que construya por eso la pongo algo así que tal vez no tenga como un fin por algo así decirlo y lo haré en normal en extremo no creo en extremo sería algo más rápido aleatorio y let's go vale aquí estamos vamos a equiparnos lo que es la armadura inicial let's go oh miren qué bien comenzamos con una jungla justo al lado no sé si ir de una vez a buscar lo que es el templo yo creo que sí y ahí por ahí ir comenzando a construir todo lo que tendremos para enfrentarnos rápidamente al jefe jacu y así conseguir lo que son las alas voy a cortar algo de madera para ojo no te creo no no te creo loco bueno tal vez estemos derrotando al jefe jacu en el primer episodio de esta serie voy a ir a picar un poco de madera para comenzar un poco de piedra perdón para comenzar a hacer lo que son las herramientas de piedra la casita la casita la comenzaré allí mismo donde está la ruina esta por lo que todos ya sabemos ahí hay un tipo de de habitación secreta así que ahí podemos ahí podré hacer una casita o una habitación la cueva de inicio vamos si tiene la cabeza que bien ok voy a mirar por qué lado hacer la entrada creo que por esta parte de acá si la haré acá abajo estoy despejando un poco lo que es el área para tener un poco más de espacio aquí algo así puede ser no recuerdo en qué punto es que está el tipo de habitación tal vez tendré que entrar por encima y a ver es que no 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 le encuentro forma a ver este no lo puedo picar aún porque se necesita un pico de hierro esto se generó super raro vamos a craftear lo que es la mesa todos los tablones una mesita algunos palos y comencemos con nuestra base ok necesito una pala y vamos aquí 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 vamos miren ya podemos picar lo que es el bloque de oro que hay aquí let's go primer bloque de oro vamos por ese de allí primero voy a quitar la placa y el cofre también y por esta parte es donde haría la entrada esta si de aquí es que yo estaba picando muy muy abajo pero si me gustaría más allá bueno pegamosla aquí esta será la entrada de nuestra cueva y casa vamos pica 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 vale este sería el corredor de nuestra primer casita no está nada mal el comienzo voy a quitar este árbol de aquí creo que voy a cortar aquellas sandías porque necesitaré comida en algún momento esto y esto lo voy a organizar un poco tenemos como una casita dejemos un poco esta parte de adentro vale ahora si voy a mirar lo que hay en los cofres estamos aquí nada más arreglando lo que es la cueva y casa no he mirado lo que hay en los cofres no se nota la emoción pero como ven si fue suerte porque no puse ningún ningún código de terreno ni nada por el estilo y aquí estamos en la jungla y un templo en las ruinas muy muy rápido a ver esto lo saco del cofre porque quiero reorganizar o ahí estaría bien en la zona de cofres no claro claro pero si pongo esto encima y poner otro cofre acá y ponerle algo de espacio para ir organizando mis cosas vale lo voy a dejar así entonces hay light hay light hay light aquí voy a poner lo que es material ya esta piedra la necesitaré para craftear algunas cosas y te lo dejo te lo dejo te voy a soltar todo todo vale vale esta no esto lo necesito material esto tal vez para quemar la tierra para algunas cosas tal vez se necesitan vale asi me quedo en nada y menos se va a hacer de noche asi que vale 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 para esto necesitaré lo que son las escaleras no se porque las deje estoy bien menso vamos hola amiguita vale como pueden ver llega el alimento a casa a ven acá no escapes no huyas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Llegó nuestra amiga compañera de vida. Hello there. Vale, de momento no tenemos nada de estrellas, así que no podremos comprar nada. Esto, ¿cómo lo voy a organizar? Vamos a organizar rápido, porque debemos ir a buscar ovejas para hacer nuestra camita. Por supuesto que sí. ¡Vamos! ¡No, no hagas mucha! ¡Ya véis! ¡Alertas a todos! ¡Vamos! No sé, no lo voy a organizar, no sé aún. No sé, si todo. Ir a conseguir lana para hacer mi casa y hacer pasar la noche rápido. No me gusta estar. A oscuras por la jungla. Miren, aquí viene un compañero. ¡No hagas eso, amigo! Porque aquí vas a morir. ¡Let's go! Cuidados por acá, simplemente con las lucecitas y ya estaremos más a gusto. Voy a terminar de quitar toda esta tierra. ¡Vamos! ¡Deja la bulla, amiga! Se imaginan que al hacer ruido, llamara la atención de los salvajes. Eso, uy, muy salvaje. Aquí tenemos esto. ¡Vamos! Yo les tengo que ir. Si quito pesca roca. ¡Vamos! ¡Ok! ¡Wap! No tengo pala ya, si. Tengo pala. ¡Ahí, madre! Por acá será mi habitación Acá la parte donde haya Crafters Le pondré las normas Y todo eso Esta luz A ver ya deja la bulla Necesito una pala de piedra Ya estamos Avanzamos un poco Ya estamos en la edad de piedra chicos Si es No es una pala No es mayor cosa Pero ya tenemos herramienta de piedra En las tareas debo hacer una Miren La mesa ya la hice Una de estas Una asada Un pico Vale Vamos a craftearlo Para que nos den estrellitas Vamos Una de estas Palos Y un pico de madera Y una asada Ok let's go Vamos a reclamar estas cositas Oh aquí está el premio creo Lo que hay aquí al lado derecho Me dieron tres antorchas Acá me darán un pan Otro pan Otro pan Así es Y otro pan Por lo menos sabemos que esta noche No moriremos de hambre Let's go Let's go Amigo Necesito esto Hello brother Llegó más aliento A nuestra casa Claro Claro Sí ¿Qué se hizo? What? Compa Compañero No 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 Ok así que continuamos con nuestras labores ¿Dónde está? ¿Dónde? No ¿Qué pasó? Aquí viene Aquí viene Aquí viene A ver No Quita 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 Let's go Miren Debería quitar Esa hoja Ya Oh Vale vale Aquí Idea 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 Haré un puente Hasta allá Al igual que Daría Para próximas Exploraciones No Porque Corre 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 Vamos No entiendo Por qué Se cayó What Corre 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 ¿Por qué me estás durmiendo? Vete a ver Tengo que saltar sobre él Oh ¿Vienes? Ok Muere Ok, let's go Oh Escucho un sueño Un mono donde andas, mono No, no, no Entonces aquí con tijeras Un puño Ok, let's go Un poquito amarillo Polvo de estrellas Vamos Tenemos las estrellas en las manos No, me caí ¿Qué hago? Oh, viene una araña Viene una araña, viene una araña Viene una araña Casi no se ven Se ven muy fáciles Ok Fuera Vamos Viene, viene Un cerdo Cerdo, yo te necesito para comer Perdón Perdón Pero es muy feo el sur Vamos Perfecto, loco Voy a hacer una puerta Ya de una vez Así es Vente para acá Vente para acá Y la pondré desde aquí Solo falta la camita ahí Agustísimo, loco Esto le abre espacio Vamos Uy, loco Ya llevo 20 minutos de grabación No sé qué tan largos Hacer estos capítulos Ustedes Ustedes háganme saber si les gusta que sea largos O O mejor cortos, no lo sé Yo la verdad que me pasaría mucho tiempo Pero Mejor algo rápido, no lo sé Ustedes háganme saber En los comentarios Les comenten qué Qué tan largos Les gustaría Los capítulos Y El que va a llegar Vale, ya amaneció Pero sigue la lluvia Y eso no No me gusta Voy a probar Voy a salir a ver De una manera Si no se la llega mucho Pero eso tiene la ventana Está perfecto Necesito Ahí la hay que Así Y No 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 Vamos Necesitaría aplicar Más Más Oro Eh Hierro Para hacerme una armadura Y entrar De una vez Por El jefe Así Te una Te una Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito bro Y Este Que me servirá Para las Alas Eh Solo he tenido Vacío Necesitaría Otro cofre Para ponerlo Aquí Y Salir a buscar Las orejas Para hacer la cama Y así Marcar el punto de spawn Y no perder Nuestra casita inicial Está perfecta Está perfecta Aquí Hay que haber hecho toda la vida Y Ya no tengo Jesús Entra aquí con la pescilla I Search Aquí Up Y En And In En En A Ya han arreglado bus, pero aún no muestran la barra de durabilidad de nuestras herramientas en esta parte. No entiendo por qué. ¡Eh, loco! Gracias. Esto está muy alto. ¿Qué es lo que se llama? ¡Vamos! 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 Vale, creo que haría mucho para ir a cortar estos troncos. ¡Vamos! � y y y y y enredo no me dejan caminar necesitaremos 9 de estos y 6 de oro ok Vale, ahí andamos Apoyo Lento Y vale A ver, voy a completar media, media, media No, guay ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Si le pego a ella me convierto en En el chico, en el dungeon ¡Qué bombo! ¡Migas, señorías! También brinca Por favor, que escampe ya A ver, por aquí había visto otro tronco de aquellos Un cerdo Hello, cerdo No lo veo Se me ha extraviado el otro tronco Que había visto No lo veo, miren No lo veo No lo veo Estatua Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos Por fin Ha escampado Loco Que bien Hola, perrito Hola, perrito Necesitaré Oh, sí Una oveja Una oveja Loco Sí Habemos cama Vamos Vente, vente, vente Let's go Y comida, comida, comida Necesitamos comida Urgentemente Vamos Vale En esta zona Está Muy buena Para conseguir alimento Y está despejada Muy cerca de casa Perfecta La casa estuvo What? 10 de 10 Que la verdad Corrí con mucha suerte Si quieren que les deje El código del terreno Díganmelo en los comentarios Yo voy para casita A llevar lo que tengo Y necesito comida 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 Ok Y me estoy muriendo Loco Es que mejor No pudo estar la casita Que bien Miren eso Ya llegamos Uh Aquí andamos A tope Esto lo tengo que Cerrar Si no se entran Los guau Pondremos comida Por acá Voy a quemar Esta hacha Sí Este pico También Que más Vale Tenemos La primera De estas rocas Que por cierto Como es que se llama No recuerdo El núcleo De la selva Tropical Claro que sí Tenemos La primera Guardaré Esto también Esto lo guardaré No lo utilizaré De momento Y vale Yo creo que Voy a dejar El video Por aquí Ya estuvo Muy largo El video Y creo que Logramos mucho En este video Creo que solo faltará La cama Voy a hacerla De una vez Haré la cama Marcaré Marcaré El punto De spawn Oh sí La voz A ver La cama La cama La cama Estará Por acá Claro que sí Esta parte La voy A cubrir Que quede Más como Una habitación Vamos Ok Ahí Quedaría Este pico No lo quiero Utilizar Tanto Así que Necesito Uno de piedra Rápido 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 Vale Aquí me quedé Ya otra media hora Haciendo Un pico Vamos Una piedra Roca 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 ¿Dónde estás? Ya me la gasté No puede ser Ya me gasté La roca A ver Con esto Taparemos Aquí Y aquí Ok Esto lo quitaré También Vale Ahora sí Marcamos Punto De spawn Qué bien Una muy feliz noche Para todos Dejaré Este video Por acá Ahora sí Espero Que estén Muy bien Háganme saber Si quieren Que continúe Con la serie Comenten Comenten Mucho Quiero saber Sus opiniones Qué tal Qué tal les parece Esto Miren A la primera Un templo Con todo Y estatua Es Demasiada Suerte Háganme saber Si quieren También el código Del terreno Y nada Espero que les haya gustado Mucho el video De hoy Si es así Denle al botón De like Suscríbanse Para que no se pierdan Próximos videos Y nada Ya Esto sería Un game Over Háganme saber